Bueno, en realidad no ha comenzado a cerrar sucursales, hay que dar la aclaración, sino que el día miércoles dejó de existir la posibilidad de la venta a un posible comprador que inclusive había pedido la exclusividad. Al enterarse de eso el día jueves, al día siguiente, que es cuando se empezó a filtrar la información, automáticamente en dos sucursales de Mar del Plata y La Luz, los empleados, desesperados ante la situación porque le deben varios meses de pago, tomaron la sucursal y quisieron quedarse con los electros domésticos. Entonces en ese momento desde Garbarinas decidieron, por la duda que esto se convirtió en una tarata, decidieron cerrar todas las sucursales del país. Acá en San Juan tenemos dos sucursales, una que está en pleno centro, que está trabajando por tercera semana consecutiva, de 9 a 14 horas, de lunes a viernes y los sábados no abre. La otra sucursal, que es la del Mall de Libertad, que trabajan de las 9 a las 20, permitido actualmente por esto del COVID. Así que la única que lograron cerrar, digamos, es la sucursal del Libertad. En las sucursales hay 45 empleados. Automáticamente cuando nos enteramos los gremios, nos pusimos en contacto con la FAECIS, quien presenta una nota al doctor Moroni para poder pedir una audiencia en forma urgente y salir en protección de todas las fuentes de trabajo. Una noche ya se decidió Garbarino dar marcha atrás con la posibilidad de continuar cerrado, porque inclusive habían enviado una nota acá en San Juan, donde se le comunicaba que este era provisorio, no significaba que se iban a perder las fuentes de trabajo. En realidad, el día viernes se realizara la reapertura de todas las sucursales, menos dos. Se había suscitado este inconveniente. Así que se han comenzado a trabajar. Hay nuevas posibilidades, dos nuevas aparentemente inversionistas, que tendrían la posibilidad del acercamiento para poder comprar Garbarino, Compumundo, Garbarino Tarjeta, porque estamos hablando de prácticamente cuatro empresas que están fusionadas. Mañana hay una nueva audiencia, a partir de 7.30, donde participa la FAECIS, participa el Ministerio de Trabajo y participan, por supuesto, los dueños de la empresa Garbarino. ¿Qué puedo decir al respecto? Hay muy buena predisposición de la empresa, lo que pasa es que no tiene la solvencia económica para poder seguir funcionando. Entonces, ahí está el problema. Acá en San Juan, las sucursales están sin stock, que hace que directamente pierdan ante la competencia cuando se trata de comprar algo. Y tienen otro inconveniente que también se suma en el resto del país. Como Garbarino tiene importantes deudas con quien le da los electrodomésticos para vender, entonces directamente esas entidades, por ejemplo Samsung, que es un proveedor de Garbarino, ¿qué hace? Produce la venta de un electrodoméstico, un teléfono, lo que sea, pero se asegura que ese dinero entre directamente a Samsung, no pase por Garbarino, por Samsung. Este tipo de circuito, al estar roto o estar funcionando, de otra también, ¿qué produce? Justamente la imposibilidad de que Garbarino tenga el dinero para poder pagar los sueldos. Tanto en San Juan como en el resto del país, se le debe el 25% del sueldo del mes de abril, se ha pagado únicamente 22.000 pesos a cuenta del mes de mayo, que es lo que obtuvo por el repro número 2, y debe junio, que a esta altura, un bono especial que tenía de 6.000 pesos, y debe también ya la guinata. Lo que significa que los empleados de San Juan y los empleados del país no tienen dinero ni siquiera para llegar al lugar de trabajo. De ahí la desesperación de los empleados de estos dos lugares que mencioné, de tratar de quedarse con un bien para venderlo o malvenderlo, o lo que sea, para poder tener algo de dinero y seguir subsistiendo. Bueno, ayer hablamos con algunos empleados de Garbarino que se acercaron al sindicato, porque le estamos dando alguna ayuda, ¿no? Entonces, me decía uno de ellos que recibía la ayuda de su hermana para con su familia. Estamos hablando de empleados que llevan más de 11 años y más de 15 años en algunos casos. Que sucede en San Juan, sucede en todo el país. Y es la situación que tenemos en este momento. Bueno, estamos a la espera. Yo digo estamos porque me considero parte de ello, ¿no? Estamos a la espera de que se produzca la venta, y si no, la otra posibilidad es que el gobierno les devuelva una retención que hizo, debido a que Garbarino tenía no pago ingresos brutos. Entonces, estamos hablando de cifras millonarias, que si el gobierno se los devolviera, tendrían la posibilidad de probablemente pagar todo esto que le debería a los empleados, y capaz podría tener para poder estoquear. Porque creo que el principal problema que tiene no solamente es la deuda para con los empleados, sino para la deuda para los que proveen lo que en realidad ellos deben vender. Y ahí está el principal problema. Bueno, un tema importante. Sí, 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 sí. Así que, bueno, atentos a lo que vaya a suceder mañana en Buenos Aires con esta posible compra o no de Garbarino, y también ver de qué manera se pueden saldar estas deudas, porque más allá de que se dé la compra o no de esta empresa multinacional que tiene, obviamente, una gran cantidad de trabajadores, hay deuda justamente con ellos, con los empleados, y se debe saldar de alguna manera. Sí, sí, sí. Vamos a ver que, evidentemente, la nueva empresa que compre, compra Garbarino reconociendo esas deudas. Bueno, hay una buena posibilidad, entonces, para los empleados de Garbarino, digo, para que generen expectativas y buenos vicios para los próximos días. Esperemos que se les dé, realmente que se solucione el problema, fundamentalmente que se les paguen los sueldos que se les debe, porque esa gente necesita cobrar, necesita fundamentalmente cobrar. Así que, esperemos que dentro de poco se solucione el problema laboral que ellos tienen.